Bienvenidos a este combate estelar, en la esquina derecha, con un peso combinado de 220 kilos, tenemos a 5 jóvenes amigos, y en la esquina izquierda, con un peso de 250 kilos, el retador que no ha perdido ningún enfrentamiento hasta ahora, con ustedes, el cocodrilo, que comience la pelea. Super estreno Paramount, amenaza bajo el agua, sábado 23 de septiembre, por Paramount Network.